Él me mintió, él me dijo que me amaba y no era verdad Él me mintió, no me amaba, nunca me amó Él dejó que lo adorara, él me mintió, él me mintió Era un juego y nada más Era solo un juego cruel de su vanidad Él me mintió Mentiras no dueren, mentiras Los besos, las rosas Las falsas caricias que me estren, me sirven Señor, tú que estás en los cielos Tu cara es tan buena Que no quede el juego en mi piel de sus dedos